El siguiente programa es presentado gracias a Specialized. El siguiente programa es presentado gracias a Specialized. Por primera vez, dos guatemaltecos competirán en la Cape Epic en Sudáfrica. Estuvimos presentes en la tercera travesía dejando huellas Patsy Sia. Entrevistamos a Kenneth Zamora y Hugo Martínez sobre su participación en el Panamericano de Downhill en Colombia. Y por si fuera poco, tendremos las mejores imágenes del 70.3 Gran Jaguar 2018 desde Petén. Esto y más, solo aquí, en Duro al Pedal. Queremos contarles que Windsor tiene productos seleccionados a precios de liquidación en toda la tienda. Así que ven y aprovecha las últimas ofertas. Comenzamos el programa recordando todo lo sucedido en el triatlón Gran Jaguar 70.3 desde la mágica tierra de Petén en el corazón del mundo maya. Creo que siempre es un desafío lindo. Es una carrera lindísima y muy gratificante para terminar el año. Ah, pues mucha adrenalina. Viendo este amanecer lindísimo. La verdad que es un ambiente único. Ah, es bonito. El agua está muy limpio. Y esta vez podemos correr en Pinturrioparque. Es bueno. Finalmente, llegaba la hora de la verdad. El momento donde se pondrían a prueba los entrenos de madrugada, los grandes fondos en la bicicleta y todo un trabajo de preparación mental y física para poder llegar a este día donde cada competidor se enfrentaría a una desafiante competencia con más de 15 años realizándose. El primer reto por completar sería el segmento de la natación, con 1.5 kilómetros por recorrer en el lago Petén Itzá, a un costado de la icónica Isla de Flores. Entre los favoritos a cronometrar los mejores tiempos de la natación se encontraban las hermanas Zuleima, Gabriela y María Morales, especialistas en la natación. Y en el género masculino, el triatleta profesional guatemalteco Raúl Tejada, especialista en triatlón de larga distancia, compitiendo por primera vez en el Gran Jaguar y demostrando su excelente nivel. Espectaculares tomas aéreas que nos muestra al grupo de más de 100 competidores provenientes de diferentes departamentos de Guatemala y triatletas internacionales de El Salvador. Honduras, Estados Unidos, Japón, México, Costa Rica y Belice. En esta edición también se contó con la distancia promocional, compuesta por 1.9 kilómetros de natación, 65 kilómetros de ciclismo y 15 kilómetros de carrera pedestre. Con estas hermosas imágenes del lago Petén Itzá, nos trasladamos al segmento del ciclismo, recorrido que iniciaba en Santa Elena Petén, en dirección al Parque Arqueológico Tical. Pero antes, los competidores se desviaban ruta hacia Melchor de Mencos, donde realizarían un circuito de 26 kilómetros para luego continuar su recorrido hasta Tical, completando 90 kilómetros de ciclismo en total. Recordemos que las competencias de triatlón se realizan en terrenos mayormente planos, pero el recorrido del Gran Jaguar se sale de la rutina y desafía a los atletas con una gran cantidad de subidas y bajadas, que al pasar de los kilómetros, las piernas se resienten. Y por si fuera poco, en el último tramo se tiene la subida del Caoba, con una retadora inclinación a más de 5 kilómetros cuesta arriba. Para un cierre aún más espectacular, el último segmento de esta competencia se hizo dentro del majestuoso Parque Tical, realizando un recorrido de carrera pedestre que empezó con 15 kilómetros sobre asfalto en la entrada principal al parque y luego se debieron completar 6 kilómetros sobre terracería para un total de 21 kilómetros. Motivados porque en la meta los espera su familia y la medalla que premia su valor y esfuerzo durante 70.3 millas recorridas en el Gran Jaguar. Noticias Caracol Pasante bien, cansado, perfecta organización. Realmente los panoramas de Guatemala son los mejores del mundo. Noticias Caracol feliz, la verdad que muy feliz dura linda pero dura lindísima, primera, 70.3 contento los resultados generales en la categoría relevos, posicionaron a Gabriela Morales, Edilson Oliva y Gustavo Rodríguez en la primera posición con un tiempo acumulado de 5 horas, 13 minutos y 20 segundos María Morales Walter Silva y Emer Ayuso en el segundo lugar con 5 horas, 26 minutos y 9 segundos y Azuleima Morales, Brandon Choc y Ed Errarte en la tercera posición con 5 horas, 28 minutos y 17 segundos. Categoría promocional primer lugar Douglas Henry con un acumulado de 5 horas, 28 minutos y 29 segundos Jorge Figueroa en el segundo lugar con 5 horas, 45 minutos y 6 segundos y Julio Mazariegos en la tercera posición con 5 horas, 50 minutos 24 segundos general femenina general femenina distancia 70.3 primer lugar Paola Farrach con un tiempo de 6 horas, 19 minutos y 6 segundos María Aguilera en el segundo lugar con 6 horas, 40 minutos y 6 segundos y Beverly González en la tercera posición con 7 horas, 26 minutos, 38 segundos general masculina distancia 70.3 primer lugar Raúl Tejada con un tiempo acumulado de 4 horas, 14 minutos y 56 segundos el segundo lugar Héctor Hichag con 4 horas, 59 minutos, 2 segundos y el tercer lugar Oliver Aguilar con 5 horas, 4 minutos, 23 segundos me quedé muy satisfecho de la carrera es una carrera justa para todos los atletas muy bonita la parte de la natación espectacular es super friendly para poder nadar la parte de la bicicleta que es super desafiante para los atletas por todas las subidas y bajadas que tienen la carrera, correr dentro de Tikal el parque Tikal es una experiencia única entonces, que más estoy muy contento, muy agradecido y espero volver a venir realmente estoy muy agradecida muy buena organización es el primer triatlón que realizo en toda mi vida y era una meta personal que se convirtió ahora en la práctica de un nuevo deporte para mí muy agradecida y muy agradecida con Dios le dedico el triunfo a Dios y a mi familia por el apoyo hola, soy Daniela Schoenfeld campeona nacional en la distancia estándar de triatlón y en la preparación para los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla prefiero hidratarme con NU ya que además de ser bajo en azúcar me mantiene en una condición para yo poder rendir en mis entrenamientos además de que lo puedo preparar muy fácilmente y consumirlo antes, durante y después para poder tener una buena recuperación e hidratación así que yo les recomiendo que se hidraten con NUM para que su cuerpo reciba el mejor hidratante y que se mantengan en buenas condiciones para poder rendir en sus entrenamientos ¡Gracias! 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 Continuamos esta edición de Duro al Pedal con buenas noticias para el ciclismo guatemalteco ya que Guatemala logró cuatro medallas de plata en el Panamericano de Downhill en Manizales, Colombia tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos de los medallistas y estos son sus comentarios ¡Veamos! Hola amigos de Duro al Pedal mi nombre es Kenneth Zamora y pues les voy a contar un poco al respecto sobre nuestra última competencia en Panamericanos en Colombia pues desde el principio que llegamos al reconocer la pista nos dimos cuenta que las condiciones climáticas iban a estar bastante pues complicadas Manizales es un lugar en el cual prevalece la lluvia el 90% del tiempo entonces sabíamos que la preparación de llantas el seteo de suspensiones y demás iba a ser súper importante estuvimos como les comento con buen setting de suspensiones y pues el momento de hacer la clasificación nos sentimos bastante cómodos pues tuvimos la suerte de que José, Hugo y Herbert pues nos haya ido bastante bien desde clasificaciones y supimos desde ese momento que iba a ser una muy buena competencia los cuatro gracias a Dios hicimos un podio y creo que fue histórico para Guatemala pues nunca se había logrado cuatro podios en una misma competencia Panamericana quiero comentarles que la preparación pues fue bastante pues bastante ardua bastante cansada pues para una competencia Panamericana como se podrán imaginar pues llevamos bastante pues trabajo de condición física manejo y trabajo sobre la bicicleta al final de cuentas terminó siendo pues satisfactorio nuestro resultado como les comentaba obteniendo pues los cuatro máster en un segundo lugar en una competencia Panamericana pues nos llena de bastante orgullo tanto como como guatemaltecos como persona individual y como equipo de igual manera quiero agradecer siempre a Duro al Pedal por estar pendiente de nosotros y también a mi familia que pues la familia es una base súper importante que siempre ha estado atrás de mi carrera que tal amigos de Duro al Pedal mi nombre es Hugo el Loco Martínez campeón nacional de Downhill quería compartirles un poco la experiencia que tuvimos este año en el Panamericano de Downhill que se celebró en Manizales Colombia pues la verdad estamos muy contentos porque tuvimos buenos resultados todo el equipo así que el equipo de Pro Bikes y la delegación de Guate en sí tuvimos varias medallas trajimos cuatro medallas para Guatemala da la casualidad que las cuatro medallas son de plata verdad fue algo histórico porque pues para Guatemala nunca se había logrado un resultado como este de traer cuatro medallas de distintas categorías en lo personal mi categoría es la Master A1 una categoría que es de 30 a 35 años corredores con mucha experiencia de todos los países la verdad las expectativas nuestras eran bastante altas porque nos habíamos preparado bastante tanto físicamente como técnicamente ya que en el Downhill es muy importante estar en buena condición física íbamos con buenas expectativas el terreno bastante difícil ya que la lluvia pues los primeros cinco días es que estuvimos ahí nunca paró de llover pero la verdad un excelente resultado para Guatemala y esperamos que el próximo año contar con el apoyo de todos verdad siempre agradecido con los patrocinadores Pro Bikes que está siempre con las bicicletas y todo nuestro equipo ahí al 100 gracias a Fox por las protecciones a Sporta Gym por el soporte como platicaba verdad es muy importante estar en buena condición física pues agradecemos a todos los amigos y todo el apoyo que nos dan siempre como duro el pedal verdad que es un excelente programa que nos da un lugar muy importante a todos los ciclistas Hola soy Brenda Hughes y me encuentro en Opticas Deluxe la cadena de ópticas más moderna y avanzada del país el cuidado de tu salud visual es lo más importante por ello Opticas Deluxe cuenta con profesionales de la visión altamente capacitados para brindarte un diagnóstico acertado y que obtengas una visión en alta definición Opticas Deluxe apoya al talento joven guatemalteco participando en la 58 vuelta a Guatemala con su equipo de ciclismo élite visita hoy mismo tu óptica deluxe preferida y explora una nueva visión durante tres años consecutivos se ha realizado una travesía en bicicleta que recorre las montañas de Patzicía Chimaltenango con el fin de recaudar fondos y llevar regalos a las familias más necesitadas en estas fiestas de fin de año veamos la nota completa el pasado 16 de diciembre se realizó la tercera travesía dejando huellas Patzicía un evento que reunió a más de un centenar de ciclistas de todo el país con el objetivo de recaudar fondos para llevar regalos y mucha alegría a familias de escasos recursos en estas fiestas de fin de año la travesía arrancó a las 8 de la mañana desde el centro de Patzicía se encaminó hacia el estadio municipal para luego tomar carretera asfaltada ruta Patzum los primeros kilómetros fueron entre veredas y sembradíos de hortalizas en el sector conocido como Chuluc hacia la aldea La Canoa en donde los aventureros del MTB se encontraron con la primera cuesta por camino ancho de terracería hacia el sitio arqueológico maya Cerritos Asunción Hace tres años que surgió un pequeño grupo y cada año hemos tenido actividad social que lo hemos hecho en el mes de diciembre ahora en esta ocasión se nos ocurrió hacer esa travesía para recaudar fondos y esto lo vamos a llevar a cabo para fin de año para familias de escasos recursos realmente es una bendición que puedan tenerlos a ustedes y a los participantes ojalá que se lleven una buena experiencia que en el próximo año puedan estar con nosotros Los hermosos paisajes de los volcanes de Acatenango y Fuego quedaron a la vista de los ciclistas que siguieron su ruta de retorno a las principales calles de Patzicía la hora más complicada llegó con el ascenso a la montaña del Socó a 2,668 metros sobre el nivel del Mami Bastante agradable el recorrido exigente emocionado realmente excelente buenísimo fabuloso excelente para mostrar a uno las capacidades y la fortaleza que uno tiene para no vencer dejarse vencer buenísimo el colazo buena subida sectores de descensos técnicos pasos por riachuelos y la belleza de aldea Pahuit y Cacerío Santa María Cerro Alto fueron parte de los kilómetros finales de la travesía un ascenso en camino adoquinado fue la última prueba complicada para los mountain bikers antes de llegar a la meta en Patzicía alrededor de las 12 horas del mediodía y vencer los 40 kilómetros del recorrido del recorrido Shimano, los mejores componentes para ciclismo del mundo. Visítanos en nuestro showroom ubicado en la 39 calle 18-40 de la zona 12. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Windsor Ciclismo Guatemala. La Cape Epic en el corazón montañoso de África es la competencia de ciclismo de montaña por etapas más complicada del mundo. Y por primera vez, dos guatemaltecos tendrán la oportunidad de asistir a este desafío. A continuación sabremos de quiénes se trata. La Cape Epic, para los que no la conocen, es la carrera más importante del mundo de mountain bike marathon. Algunos expertos dicen que es el Tour de France del mountain bike. La participación a esta carrera, al slot, la entrada, fue un poco complicado y se dio a través de Cadel Evans. Mister Cadel, que realmente fue un aliado en mi desenvolvimiento, en mis contactos y la verdad que muy agradecido con él. Sí, recibí la noticia de parte de mi compañero Andrea. Un día me llamó y nos dijo que ya estábamos para esta competencia. Y bueno, la verdad, muy contentos de poder estar ahí presente. Sí, lo habíamos hablado. Bueno, 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 pero también lo habíamos hablado eso. Sí, lo habíamos hablado ya desde hace tiempo, ya que es una carrera que todo el mundo sueña con ir, ¿verdad? Y ya cuando me llamó y ya me dijo que sí, estábamos seguros que íbamos, pues, como te digo, todavía no me la creo. Y yo cuando tuve ya el sí definitivo y me dijeron, bueno, metete con tal usuario a la computadora, seguí este procedimiento, no se me ocurrió otra persona para involucrar en este proyecto que a Jonathan. ¿Por qué? Por mil razones. Obviamente por el nivel, pero sobre todo por la confianza que nos tenemos, por la amistad, porque en una carrera de estas ocho días, más dos, tres días de viaje antes de la carrera, dos, tres días después, van a ser unos 15 días. Hay momentos de crisis, momentos de alegría, momentos de... Y escoger tu pareja, más allá del nivel ciclístico, creo que el humano es muy importante. Hemos compartido ya en varias vueltas a Guatemala, unas como corredor, otras como acompañante en mi caso, con todo lo que nos puede pasar en medio de la nada. Dos guatemaltecos en África, o sea, dos guatemaltecos en Sudáfrica y así igual le puede pasar a él. O sea, el hecho que tenga un nivel superior no significa que no sea humano y que pueda haber cualquier tipo de inconveniente, malestar, caída. Creo que somos los primeros guatemaltecos en poder participar en esta gran carrera. Y para mi pueblo, pues, yo sí soy de Tecpan y ya que ahí hay mucho ciclismo, está creciendo mucho el deporte del ciclismo, tanto de ruta como de montaña. Toda la afición se motiva más a seguir adelante, ¿verdad? Ya que uno le da como que el plus para que ellos se motiven más a seguir en este deporte. Y bueno, me felicitan, ¿verdad? Ya lo poco que han escuchado que vamos a estar en esta competencia. Muy felices mi familia, muy felices conmigo, contentas con el trabajo y sacrificio que se hace toda la temporada, ¿verdad? Y eso es una recompensa para mí y la pienso aprovechar de la mejor manera. Nosotros siempre comentamos que hay dos sufrimientos. El sufrimiento que uno va mal y va sufriendo y el sufrimiento cuando uno va... Sufrimiento rico. Sí, cuando uno va a tope, estás ahí peleando la carrera, vas motivado, vas con toda la carga y te sentís, pues, te sentís con todas las buenas vibras de la gente que apoya y todo. Entonces, ese sufrimiento y a ese momento de condición quisiéramos llegar. Y Jonathan lo acaba de experimentar ahora en la Vuelta a Guatemala y creo que lo vamos a lograr para que hay Pepic. Y luego el objetivo más alto, obviamente, es terminar la prueba en los primeros lugares. Es un nivel muy alto, son 250 profesionales UCI, 1500 participantes y, bueno, pero no queremos hablar tampoco de más. Queremos ir con los pies en la tierra, paso a paso, muy enfocados. Ahorita, precisamente en estos días, estamos haciendo la preparación de nuestras vidas. Justo a tres meses de la carrera, vamos a viajar el 14 de marzo a Sudáfrica para llegar el 15 y luego tener un día de ambientación, de acoplarnos, de armar las bicicletas, de acomodarnos prácticamente. Yo he tenido la oportunidad de correr en bastantes carreras importantes, como esos panamericanos del ciclo olímpico, carreras por etapas, pero esta, como decías vos, Andrea, es la graduación de un ciclista de montaña. Es la mejor del mundo y creo que tenemos que prepararnos y enfocarnos en cada detalle, que va a ser la diferencia. Sí, yo estoy acostumbrado a correr la mayoría de tiempo con la bicicleta Harter, ya que he corrido más lo que es cross country, son carreras más cortas, más explosivas, pero en esta competencia estamos viendo la posibilidad de poder usar una bicicleta de doble suspensión, ya que es una competencia larga y para tener la mejor comodidad. Son ocho días y una bicicleta rígida, prácticamente en una carrera de una hora y media explosiva, pues uno puede cargar con todos los achaques que esto conlleva, porque luego al otro día es descanso, estas son cinco, seis, hasta siete horas en un día, muy, muy machacadas y sobre todo la espalda, la espalda y la parte de las piernas en bajada sufren mucho. AINO, que es nuestro primer y principal patrocinador, nos dio por lo menos la confianza de poder emprender este proyecto. Ya tenemos tres contactos de empresas muy, muy grandes que tengo la certeza de que se van a sumar. Luego encontramos en el camino otro patrocinador muy bueno de nutrición, que va a ser Science in Sport, que es CIS, la marca que patrocina el Team Sky, porque tenemos que confiar la nutrición también en lo mejor. Al final, sí, la bici es muy importante, pero en este deporte el motor somos nosotros. Estamos implementando lo que es el gimnasio para hacer una base, fortalecer todo el cuerpo, todos los músculos, y también empezamos ya a hacer un poquito más de bici porque si no se va el tiempo y necesitamos tener bastante fondo también para llegar a estos ocho días de competencia que van a ser la gente. Lo más común que pasa en este tipo de carreras son los pinchazos. En esos nos coordinarían para poder arreglar la bicicleta, ya que como es carrera en parejas no te puedes ir y dejar a tu compañero. Tienes que trabajar cada detallito, lo que sea, desde el perfecto mecánico, un pinchazo, reventar cadena o algo así, nos tenemos que apoyar los dos, tomar la calma para poder hacer y repararlo lo más rápido posible y así poder continuar con la carrera y no perder el tiempo. Me he tardado un pinchazo para cambiar tubo y con el CO2, que es más práctico, un minuto y medio, máximo dos minutos. Él es el mecánico oficial, entonces. ¿Está grabando? Eso, perdón, quítate, quítate el, el, no, ya que... Pues muy feliz, fíjate, ya que el, el, estar en esta competencia... ¡Salud! Hemos llegado al final del programa, no sin antes agradecer a Windsor Ciclismo, distribuidor de Shimano, por prestarnos sus instalaciones. Recuerda que están ubicados en Multiespacios Petapa, 39 calle 18-40 de la zona 12. También queremos recordarte que nos puedes ver todos los domingos a las 7 de la mañana por Guatevisión o buscar todos nuestros capítulos en nuestra página de Facebook o YouTube. Soy Angie Guevara y a darle duro al pedal. Este programa fue presentado gracias a Specialized. Adquiere tu bicicleta Specialized en tu tienda preferida. ¡Gracias! ¡Gracias!